Dramas Hemos pedido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo La constitución nacional me confiere como presidente de la nación He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional El día que vivimos por primera vez en esta plaza, el 30 de abril de 1977 Vengo a pedir perdón del estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia Dramas El matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán No quedarnos ni con odios, ni vencores, ni querer revanchas, sino ¿qué más podemos hacer? Tramas, hablamos de derechos humanos Muy buenas tardes, estamos en CACAN FM 90.3 Iniciando un nuevo programa de tramas Donde pretendemos hacer un abordaje de la realidad de lo que nos pasa desde una óptica de los derechos humanos Estamos con Leo Curoto Hola Leo, buenas tardes Y hoy también con la ausencia de Juan Manuel Tori, que está tomando exámenes Así que bueno, les deseamos suerte a los alumnos, obviamente Y antes de ir con nuestro invitado, que ya está aquí en el piso Quería hacer referencia a tres noticias que fueron en estos días, ayer o antes de ayer Que parecen importantes destacarlas Una es, algo que puede ser un poco anecdótico Pero es la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Que mediante una resolución ministerial Ha prohibido en las escuelas de la CABA, o sea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires El uso del lenguaje inclusivo Parece, digamos, va como a contramano De todo lo que se está hablando Y de todo lo que se viene trabajando en perspectiva de género Parece como un retroceso Obviamente, digamos, un retroceso ideológico No es el problema de la educación Es, digamos, lo que está ahí atrás De esa E o de esa X O de hablar de todos y todas Hay una cosa, digamos, que Que se pretende, digamos, desinstalar O por lo menos apartar, digamos, de lo que es la currícula escolar Lo otro es, este Más grave Digamos, lo de Checolás Que fue en un genocida Que tiene varias sentencias Y que ayer, este, fue Puesto con Prisión domiciliaria Y que también es un retroceso En estas causas En estos pedidos de memoria, verdad y justicia De los juicios de lesa Que se vienen haciendo Que se vienen también posponiendo En esto también Que se apela A que los próximos juicios No se lleguen Porque las personas que están acusadas Mueran antes O que los que son, este Condenados Sean las mismas personas Que ya han sido condenadas antes Entonces, este, no hay No, no, no cambia nada No pasa nada Y, este Y lo último Está el presidente En la cumbre de las Américas Y me parece muy interesante Lo que dijo En el En su discurso Más allá de, digamos Algunas cuestiones más políticas Bueno, que todo es Geopolítica Pero me interesó Digamos Particularmente Lo que habló Del bloqueo a Cuba Y Venezuela Al decir que los Bloqueos Se hacen contra los gobiernos Pero en realidad Lo que sufren Esos bloqueos Son los pueblos No es el gobierno En sí De Cuba Ni el gobierno De Maduro Los que sufren Los que sufren Son los venezolanos Son los cubanos Cubanas Que son los que ven Impedidos Tener una buena alimentación Tener, este Buena salud Porque se impide todo El La llegada, digamos Económica Y es también Lo que se está haciendo Contra Contra Rusia Que bueno Que es otra situación Porque es otro país Muchísimo más grande Que tiene otra Dimensión Respecto de Lo que es Cuba Y Venezuela Pero digamos Sigue siendo la misma Lógica De De ir Contra Pretendidamente Contra un gobierno Pero en realidad Los que terminan Sufriendo Esas consecuencias De los bloqueos De estos bloqueos Económicos Son Es la gente En definitiva Ahí Bueno Paso de estas Noticias Que me parecían Que había que Por lo menos Nombrarlas No las vamos a poder Desarrollar hoy Vamos entonces A la primera Pausa musical Y ya volvemos Con nuestro Invitado De la tarde Y bien Que todo siga En su sitio El camino El precipicio Y estas palabras Y bien Que todo siga En su rumbo Aunque se viva Los tumbos Sin darnos cuenta Y bien Que todo Tenga Su sitio La crítica Con su crítico Con su voz Y sus principios Y bien Todo es un lugar Y espacio Los que caminan Despacio Y los que vienen Corriendo Y bien Que nada Se olvide Ahora Hasta que sea La hora De rendir Cuentas Y bien Así Sobre piedra Y piedra Veremos crecer La hierba De nuestro futuro Y bien Aunque nos Dejen tan solos No nos quitarán El modo De combatir La tristeza Y bien Prendemos fuego Al silencio Y sobre ausencias Y errores Decimos Pueblo Y bien Que nada Siga En su sitio El camino El precipicio Ni estas palabras Y bien Hasta que no Hagamos algo El camino Será muy largo Pero hay que andarlo Pero hay que andarlo Y andarlo Y bien Hasta que no Hagamos algo El camino Será muy largo Pero hay que andarlo Y andarlo Y bien San Fernando del Valle De Catamarca Somos 90.3 KKNFM Una radio Para pensar El desorden Bien Estamos de regreso Haciendo tramas Si quieren comunicarse Lo pueden hacer El 383 467 0065 También en internet KKNFM .com.ar Y estamos Con nuestro Invitado De la tarde El Bueno Ahora Doctor Jorge Perea Pero bueno Que siempre ha sido El profe Jorge Perea Y que Tiene Larguísima Trayecto No trayectoria Porque los trayectoria Tiene las balas El trayecto Como docente Y también Como militante Digamos Del área De derechos De derechos humanos Así que bueno Bienvenido Jorge A tramas Gracias a vos Roberto Y bueno Muy lindo Poder compartir Este espacio Por primera vez Vengo Espero que no sea La última No, no Seguramente que no Bueno Y nos llamaba La atención De buena manera Este trabajo Esta tesis doctoral Que tiene el nombre Aquí no pasó nada Una estratigrafía De la violencia En la territorialidad Vital catamarqueña Durante los años 70 Con la que Bueno Adquiriste el título De doctor En ciencias humanas Que otorga La universidad Nacional de Catamarca ¿Qué abarca Este problema Esta tesis Que bueno Suena así como Muy grande Digamos Porque abarcar Digamos Del 70 Hasta el 83 Sería O capaz que más No sé Contanos Suena De alguna manera Suena como Lo que dijiste ¿No? Como un intento Abarcativo Quizás demasiado extenso Siempre los que investigamos O las que investigan O les que investigan Ahora que está En disputa Ahora que está prohibido Justamente Lo vamos a remarcar Justamente que está En disputa El lenguaje inclusivo Siempre intentamos Abarcar Por una suerte De formación Profesional Un objeto de estudio De la manera Más profunda posible Y en la propia práctica En el intento De avanzar En nuestra investigación Descubrimos Como tantos otros Y tantas otras Que esto es imposible En primer lugar Lo que puedo decir Que es un intento fallido ¿No? En términos De lo que es La historia Tal como la entendemos La historia lineal Vectorial Progresiva Y ascendente Los relatos generales Que intentan contar A través de una única Narración Un pasado De manera completa No lo es Esta investigación Sobre los años 70 En Catamarca Es una investigación Que no puede llenar Todos los vacíos Que es tartamuda En términos De escritura Que tiene Una innumerable Cantidad de ausencias Porque da cuenta De violencias ¿No? Claro, sí, sí Y que hay siempre Interrupciones Que no son casuales Y que siempre Se intenta Digamos Romper ¿No? Una continuidad Romperla Y decir Bueno, acá Se empieza de cero Y se empieza de nuevo Así es Una de las grandes virtudes De las narrativas Historiográficas clásicas En el peor sentido De la palabra Es que suelen Normalizar Todo lo ocurrido Que bajo Una narrativa Homogénea Volve a repetir Lineal Y ascendente Bastante Armonizada En el tono Y en el modo Suelen Tienen esconder Una innumerable Cantidad De violencias De rupturas Y sobre todo De proyectos Truncos Fallidos E inconclusos A nivel Individual A nivel Grupal Y a nivel Colectivo Básicamente No dan cuenta De las violencias Y eso es lo que De una manera Bastante imperfecta Intenté Recuperar Pensando a Catamarca No solo En sus límites Políticos De los Límites De la provincia Sino Intentando Abordarla Como una Territorialidad Que en el caso De los desaparecidos Y las desaparecidas Catamarqueñas Da cuenta de esto De que la Catamarqueñidad No en el sentido Tradicional O identitario Esencialista De la palabra Implica también Pensar que La violencia Sobre los cuerpos Y las identidades Las vitalidades De los catamarqueños Y las catamarqueñas Fue más allá De los límites Políticos De la provincia Entonces Este es un Primer abordaje Que podría decir Sobre la Tesis Que no empieza El 24 de marzo De 1976 No toma como punto De partida este hito Un hito importante Excepcional Que hay que valorar En un sentido pleno De la palabra Pero que también Intenta recuperar Estos estratos ¿No? Tempos espaciales De tiempos Y espacios Que dan cuenta De violencia Sobre violencias Que se fueron Acumulando En la territorialidad Catamarqueña Y que a veces Irrumpen ¿No? En nuestra superficie Cotidiana De manera bastante Inesperada Catamarca Precisamente Parece una tierra De armonía En la que No pasa nada Pero no pasa Yo no intento Negar esta Significante En todo caso Yo lo intento Dar vuelta Lo intento Pensar desde otro lugar No pasa nada Porque sigue pasando ¿No? De otro modo De manera distinta A la catamarqueña Iba a ir a preguntarte Eso Digamos Si Digamos En la tesis Digamos Que es como Una hipótesis Dice Bueno Parto de esto Aquí no pasó nada ¿Qué es lo que podés Digamos Demostrar En el sentido De apoyarlo O de negarlo? Bueno Que Ese es un primer punto Esto no es una tesis Que siga la indagación jurídica ¿No? Siempre la indagación jurídica Tiene sus Sus propias prescripciones Y sus propios sentidos Y objetivos Y básicamente Una investigación De carácter jurídico Lo que intenta Es recuperar hechos Pruebas Que puedan ser llevadas A un proceso Para demostrar Que estas cosas ocurrieron Entonces De por sí Lo que intenta recuperar Son hechos O pruebas importantes En gran medida Las violencias En Catamarca A veces recorren Otros caminos Por ejemplo Si uno intentase Demostrar que acá en Catamarca Pasó lo mismo Que en otros lados En términos cuantitativos Lo que haría Sería Aún cuando No lo quisiéramos Es de alguna manera Seguir los sentidos De quienes niegan Que acá en Catamarca Hubo violencia ¿No? Porque dirían Bueno acá en Catamarca Hubo pocos desaparecidos ¿No? En comparación a otras provincias Hubo pocos presos políticos En comparación a otras provincias Vecinas Entonces Una lectura En términos cuantitativos En espejos O en cajitas chinas ¿No? Intentar recuperar Sí, sí Comparar Comparar Me parece que es poco útil ¿No? A mí me parece que Lo que hay que recuperar Es en qué medida Por ejemplo El dispositivo Represivo Represivo Desaparecedor Que logró su máximo punto de expresión Durante la dictadura Se fue gestionando En nuestra territorialidad vital Catamarqueña Tomando sus propios sentidos Y como todo proyecto ¿No? Todo proyecto general Para poder encarnarse Debe tener en cuenta Las particularidades De cada sociedad Entonces lo que hay acá Son violencias A las catamarqueñas Sobre los catamarqueños Sobre las catamarqueñas Sobre nuestras vidas cotidianas Que pocas veces son contadas Y a mí en particular Esto me interesó mucho Ir contándolo Y no fue una tarea fácil ¿No? Llevó varios años Muchos años Para poder encontrar Un modo adecuado De poder ir contándolo ¿Y cómo es esa modalidad De violencia O de esta cuestión Digamos Del mismo genocidio Que se hizo en otros lugares A esta modalidad catamarqueña ¿Qué formas tiene? ¿Cómo se implementa? Me parece que Una de las principales Virtudes Del dispositivo Represivo Desaparecedor En la territorialidad Vital catamarqueña Es precisamente eso ¿No? Ir desenvolviéndose Entramándose En la vida cotidiana De los catamarqueños Y las catamarqueñas De manera Aparentemente homogénea ¿No? Entonces De alguna manera Una de las Grandes virtudes Del dispositivo Fue Que en la vida De los catamarqueños Y las catamarqueñas Fue metiéndose En su vida cotidiana Y haciendo que Las violencias Que se van a produciendo Se invisibilicen ¿No? Son parte De lo cotidiano Así es Por ejemplo Durante más de 30 años Acá en la provincia De Catamarca Costó recuperar La dimensión política De algunas decisiones Que se tomaron Durante la dictadura Sobre los empleados Sobre los empleados Y las empleadas Públicas provinciales ¿No? Hubo una innumerable cantidad De catamarqueños Y catamarqueñas Que perdieron su empleo Durante la dictadura Y esto no fue tomado En su dimensión política ¿No? Es más Les costó muchísimo Empezar a construir Un reclamo De manera grupal Y colectiva Y costó mucho También que Se pudiesen construir Modos de interpelación Con el estado provincial Que finalmente se construyó ¿No? En los últimos años Pero eso fue una tarea De larga data E inclusive Estos reclamos Fueron desoídos Durante bastante tiempo Por los medios De comunicación catamarqueña ¿No? Esta es una primera cuestión En términos ejemplares Después hay otras cuestiones Que son interesantes La dictadura Acá en Catamarca Cuando se produce El golpe de estado De 1976 Plantea que Acá en la provincia De Catamarca Había una corrupción De carácter moral Una corrupción De carácter política Y una corrupción De carácter subversiva ¿No? Y la dictadura En Catamarca No era la primera vez Que esto ocurría No era la primera vez Que esto ocurría Durante los años 70 A lo largo del siglo XX Esto se puede leer Lo estoy pensando Como objeto de indagación De estudio Para otros Trabajos Que estoy realizando Con otras compañeras Y compañeres Siempre un golpe de estado Una experiencia autoritaria En la provincia Y sobre todo Intervenían Por ejemplo En aquellos tipos De prácticas Que se consideraban Ceñidas con la moral ¿No? Entonces se persiguieron Homosexuales Se persiguieron A trabajadores sexuales Había racias Absolutamente frecuentes En lo que se conocía Como la zona roja Y se señalaba De manera bastante Pública A quienes eran considerados Como depravados sexuales En los medios de comunicación De la provincia De alguna manera La dictadura En Catamarca Sobre todo En el año 1976 Y 1977 Como en otras provincias Del noreste argentino Y también en el Cuyo Eso también lo pude ver Vino a Intentó demostrar Que con Su llegada Al poder Lo que se recuperaba En la provincia En la sociedad local Era una suerte De Moral De sanidad moral Que se habían perdido Durante Los momentos De inseguridad De De la democracia ¿No? Entonces Me parece que no es casual Digamos también Esto en el NOA La posición Digamos Hegemónica De alguna forma Que tiene La iglesia Católica ¿No? Sí Hay un apoyo Ahí Hay un sustento Hay un sustento Que también tiene Sus claroscuros ¿No? En mi trabajo De investigación Sobre todo Cuando yo empecé A investigar Yo Como todos Y como todas Me parece Lo que tenía Era una especie De mirada Bastante maniquea Del pasado ¿No? Buenos y malos Blancos Y negros Y no veía Los tonos De grises Has planteado Una cuestión Interesante Porque es cierto La iglesia Católica De Catamarca La institución Iglesia Como la institución Iglesia En todo el país Apoyó Oficialmente Oficiosamente A la dictadura Por lo menos Lo que eran Sus objetivos Sin embargo Mirá También hay Contradicciones En ese sentido Porque El diario La Unión De Catamarca Durante Todo el proceso Militar Tuvo una postura Inusualmente digna En los medios De comunicación De la época En la unión De Catamarca Y no ocurría Lo mismo En los grandes medios De comunicación De la época Se hicieron De manera Bastante frecuente Y sobre todo En momentos Muy duros Desde la dictadura No estamos hablando De los momentos En que la dictadura Ya estaba retirada No estamos hablando 76, 77 Desde las notas Editoriales Del diario La Unión Se hacían reclamos Por los presos Políticos Catamarqueños Y su destino Y sobre todo Es muy conocido Por los catamarqueños Y catamarqueñas Que pintan canas Y que tienen Algo más De edad Que nosotros Fue gracias Al diario La Unión De la provincia De Catamarca Que en el año 1977 Se conoció El episodio De los mendigos De Buzzi El diario La Unión Realizó Una prolijísima Investigación En un clima De terror En todo el país Que dejó Desnudo Justamente Al dueño De la vida De la muerte De Tucumán Que se vio obligado A pedir disculpas De carácter público Y logró De alguna manera Dignificar El destino Y la vida De esos Pobres miserables Que fueron abandonados Acá En la frontera De la provincia De Catamarca Y Tucumán Digo El diario La Unión Que dependía Directamente Del obispado De Catamarca Sin embargo Tuvo una posición Digna Contradictoria También en ese sentido Y por eso También A mí me parece Importante destacar Que no hubo Homogeneidad También hubo Ruidos Hubo cruces Y hubo contradicciones Excepciones 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 Así es Así es También hubo Por supuesto Episodios De colaboracionismo En los medios De comunicación Locales De Catamarca Y La Rioja Que tomo En mi trabajo De investigación Creo que soy El primero Que le tome Una atención Acá en la provincia Al diario El Sol De Catamarca Y La Rioja Que fue Propiedad De un empresario Muy importante En la época El gallego Álvarez Saavedra Que fue el dueño De la cadena De hoteles Sussex De los casinos Y este medio De comunicación Que utilizaba Aunque era Desde el punto De vista económico No tenía ganancias Pero utilizaba Precisamente Para presionar A los gobiernos De turno Para bajar línea Y para luchar En función De sus intereses Que estaban Coordinados Con una visión Absolutamente Autoritaria De la vida Y de la sociedad Álvarez Saavedra Fue un hombre Que colaboró De manera Bastante clara Y precisa En La Rioja Con quienes persiguieron A Monseñor Angelelli Fue un hombre Anticomunista Un católico Integrista Y un hombre Que tenía vínculos Con la ultraderecha De López Rega ¿No? Y fue un empresario Muy importante Durante los años 70 En todo el noreste argentino En Cuyo Y en Córdoba Sin embargo Sobre él Todavía no se ha dicho Demasiado O no se ha explorado En profundidad De cuál fue El grado De importancia Que tuvo la presencia Del diario del Sol De Catamarca Y La Rioja En la vida Cata Cotidiana De nuestros provincianos Y en la construcción De determinadas Representaciones Sobre quién Era peligroso Sobre quiénes Debían ser Consideros subversivos Y cómo debía Actuar El gobierno De turno A veces El peronismo En el periodo 73 Al 76 Y luego La dictadura ¿No? Y Álvarez Saavedra Desde el Sol Intentó Y lo logró En alguna medida En convertirse En la voz oficiosa De la dictadura Y esto se conoce poco Pero varios De periodistas Importantes Firmas importantes De medios De comunicación Nacionales Todavía hoy Tuvieron sus primeras Armas ¿No? En los medios De comunicación De Álvarez Saavedra Bueno Cámerat El que fue Intendente De la ciudad De Córdoba Un hombre Muy conocido De la UCD De la década De los 90 Fue una de las firmas De Álvarez Saavedra En La Rioja Jorge ¿Me colabas? Ah, sí, sí No, querés Intervenir un cachito Porque me quedé Súper sorprendido Digamos Súper sorprendido Con Esta Digamos Esto que A partir de la frase Aquí no pasó nada Y También Viendo Digamos Que Ese no pasó nada En términos Cuantitativos De comparación Probablemente Alimenten A qué Digamos El sentido Poder Darle vuelta A eso Y descubrir Que en ese No pasó nada Siempre Hubo pasado algo Desde el hecho De la estructuración Y legitimación Que desde Las autoridades Y estoy pensando También en esto Que está sucediendo Con Digamos Con el habla ¿No? Desde esta noticia Que ha leído Roberto Cómo desde la legitimación Desde las autoridades Esto Esta bajada Digamos Hace que Entre vecinos Ya empiece Como a haber Una especie De Como de Ordenamiento Por sí mismo Digamos Porque ante un Estado de derechos Todos De alguna manera Digamos Digamos Se están cuidando Pero cuando Se legitima Un orden Faccioso Que tiene Una tendencia Moralista Digamos Ese No pasó nada Se Deja De Digamos Deja de ser No pasó nada Está pasando todo Absolutamente Digamos Eso me ha maravillado Digamos A partir Yo lo he descubierto Mentalmente De decir Sí Estaba pasando todo Porque era una situación De una transversalidad En la sociedad Pero Profundísima Nada Quería hacer Esa observación Yo Por lo general Cuando me entero de algo Lo comunico con mis palabras Y bueno Pero Esta idea es central Digamos Que Te hayas Descubierto A partir de esa frase Que estaba Digamos Sucediendo Todo lo que De alguna manera Estaba legitimando Ese estado De no derechos Gracias Gracias Sí Yo sigo pensando La cuestión De nuevo Vuelvo a decir La tesis No es un cierre Sino que un punto de partido Por un montón de cosas Que se siguen entramando A medida que conversamos Y ¿Por qué digo Que las cosas Siguen pasando? Y bueno Porque En general Los historiadores Y las historiadoras Cuando construimos Nuestras propias narrativas Buscamos Puntos de partida Y puntos de finalización No solo buscamos Un hito que señale Un comienzo Sino un hito que señale Un final En esta vieja idea Pedagogizante De la línea Con segmentos Y a mí me parece Que eso puede ser suficiente Para un tipo de narrativa Que es la narrativa A la que estamos acostumbrados Pero que Lo que hace Es Tranquilizar el pasado Cerrarlo Cerrarlo Lo cierra Es una sutura Una sutura Sobre un pasado Que sigue supurando Que sigue maloliendo Y en Catamarca La democracia De 1983 En adelante Se construyó Sobre un pasado Que supuraba Y que había sido cerrado En función de estos silencios Sobre las cuestiones Que acá en Catamarca Importaba hablar Y sobre las cuales No se hablaba precisamente Porque lo que hacía Era que La tierra empiece a temblar En términos espaciales Y temporales O sea Digo La tierra acá en Catamarca Tiembla Y nuestro pasado También es un pasado Que tiembla Cuando menos Lo esperamos Que reclama Ser escuchado Y Hay algo que En términos ejemplares Digo A mí me movió mucho En términos sensitivos Sobre todo Cuando entrevistaba A un amigo Que Que era hijo De un empleado municipal Que había perdido su trabajo En los primeros días De la dictadura Bajo la Administración municipal De Arnoldo Aníbal Castillo Gracias Y él me contaba Que su padre El padre De su padre O sea su abuelo Había sido echado De su trabajo En los días posteriores A la revolución libertadora En 1955 Y él había perdido Y él había perdido su trabajo Mi amigo Lo había perdido Durante los primeros tiempos De la intervención federal Acá en la provincia de Catamarca La intervención federal A Ramón Zay Entonces vos ves Generaciones De catamarqueños Y catamarqueñas Silenciados Que han sufrido De manera periódica Y esperable La perda de sus trabajos De hecho Otro de los entrevistados Me decía Que cuando se produjo El golpe de estado Él sabía Que ya no tenía que ir A su trabajo Porque lo había perdido Nadie se lo había Anunciado oficialmente Bueno Pero ¿Qué era lo que actuaba en él? Bueno Memorias De historias De represión De sufrimientos Que habían sido transmitidos De generación y generación De catamarqueños Y catamarqueñas A las cuales Generalmente No se los escucha demasiado Porque sus historias No importan ¿No? No importan Para la gran historia Que importe O no queremos Que importe Que nos importe O nos movilice O nos interpele Digamos Decir Bueno ¿Qué hicimos Para que esta persona Haya quedado sin trabajo? Así es A mí me Bueno A mí me interesa contar eso ¿No? Me decís Bueno Tu tesis ¿Qué es? Primero es Poner en otro En otro tipo de escritura Lo que es una experiencia También particular Digo Roberto Nosotros hemos compartido Muchas marchas Desde los 24 de marzo Acá en Catamarca Desde los años 80 En adelante ¿No? Y me parece Que es una parte Importante Riquísima De mi experiencia Sobre eso hablo Hablo sobre Los desaparecidos Catamarqueños Sobre los presos Políticos catamarqueños Pero también Me parecía Que había que hablar De otras tantas cosas De la gente común Que siente Que no tiene nada Que contar ¿No? Que lo que ha vivido Es una experiencia Que importa poco Que no tiene Que quedó ahí Que quedó ahí Que solo puede tener Una dimensión En términos de dolor De Personal familiar Personal familiar Y nada más Me parece que hay Un gran triunfo De las narrativas hegemónicas Pero equivocadamente Y superficialmente Parecería ¿No? Esto lo digo equivocadamente Que digamos Un escenario de tortura O de fusilamiento Fuera mucho Este más Lo que pasa Es que es más espectacular Pero no Por eso es menos Digamos No por eso La pérdida De un trabajo Es menos importante Lo que quiero decir Es Ese sistema Que habilitaba A que por ejemplo Gente Digamos Por un cambio El gobierno Pierda un trabajo Fue la que después Hizo en otras regiones Que tranquilamente Podría haber sido De haber tocado aquí No sé Sinceramente Esto no Me escapa Digamos Pero en otras provincias Digamos Bueno Se habilitara A que el mismo estado Asesinara civiles Digamos O los desapareciera Así es Cuando hablamos de violencias Digo De estratos de violencia Estamos pensando también Por qué tantos Desaparecidos Desaparecidas catamarqueñas Fuera de la provincia Entonces tenemos Que pensar En otros estratos De la violencia De los catamarqueños Y catamarqueñas Que es una sociedad Una provincia Que ha sido violentada Desde el fin del siglo XIX Comienzo del siglo XX Que ha tenido un lugar marginal En torno a un modelo económico Y político triunfante Que ha obligado a miles De catamarqueños Y catamarqueñas A emigrar a otros lugares Entonces Acá tenés una respuesta Una cantidad importante De catamarqueños Y catamarqueñas Que desaparecieron En otros lugares del país En los grandes centros urbanos Muchos de ellos Obreros Y obreras sindicalizadas Y que recién En los últimos años Empiezan a ser reconocidos Y a ser recuperados En clave local Entonces Hay una lectura importante También De los organismos De derechos humanos De la provincia De Catamarca En ese sentido Una tarea Improba Y también De la dirección De derechos humanos De la provincia Que hay que reconocer En ese sentido Y recuperando Dato por dato Ir agrandando La lista De los catamarqueños Y catamarqueñas Que se incompletan ¿No? Totalmente Ahí hablamos Ahí de eso Seguimos hablando Hacemos una pausa Leo Y ahí venimos Con esto Que estamos conversando Con Jorge Perea Aquí en Tramas Las voluntrinas Las voluntrinas De Plaza de Mayo Observan la gente Desde el mismo árbol Y al llegar Y al llegar El verano Cuando la ciudad Se cubre De flores Vienen y van Las voluminas Las voluminas Las voluminas De Plaza de Mayo Las voluminas Las voluminas Se van en invierno Vuelven un verano Las voluminas Las voluminas De Plaza de Mayo Y si las observas Tendrás que solo Vuelan En libertad Las voluminas 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 ¡Gracias! 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 En ese momento era un regimiento militar, que ahora parece que iba a venir de vuelta, no sé dónde lo van a poner, pero bueno, ese predio enorme era el regimiento militar, hoy convertido en cape, y supuestamente este regimiento de monte venía a tomar, a copar este espacio, digamos, militar. ¿Y qué hablábamos, Jorge? Bueno, el hecho, la anécdota, se puede resumir en pocas palabras, o sea, lo has hecho muy bien, en agosto de 1974, en una operación conjunta, una organización guerrillera, el Ejército Revolucionario del Pueblo, Partido Revolucionario de los Trabajadores, intenta copar al mismo tiempo dos grandes unidades militares, ¿no? Una, la unidad militar de Villa María, y tiene éxito, y la otra fracasa, que es el regimiento de Catamarca, ¿no? El regimiento aerotransportado 17, los integrantes de la columna guerrillera son descubiertos antes de realizar el copamiento del regimiento, y luego son, varios de ellos logran huir, y una parte importante de ese grupo de guerrilleros, son aislados en una quebrada acá, en Capilla Rosario, se enfrentan en un primer momento con efectivos del ejército, luego se rinden, y cuando se rinden son fusilados, son asesinados, ¿no? Ese crimen es denunciado en el mismo momento. Primero, la intención de cometer el crimen, que es importante contarlo, es denunciado por abogados y por medios de comunicación de la época, y por militantes políticos catamarqueños y catamarqueñas que intentan impedir que este crimen de guerra se produzca en el lenguaje de la época. No logran hacerlo, y luego de lo que se conoce ya en un primer momento como una masacre, como un fusilamiento, lo que intenta hacer el ejército, y el gobierno provincial y el gobierno nacional de la época, es justificar el hecho, ¿no? Esto es lo interesante de ese episodio, un episodio que trato de distintas maneras en mi tesis, vuelvo y vuelvo a ese episodio en distintos capítulos de la tesis, es como es un punto de partida para lo que va a ser a nivel nacional, un nuevo momento del dispositivo represivo y desaparecedor en la República Argentina, porque con la masacre de Capilla y el Rosario, lo que se empieza a instalar es una dinámica por parte del ejército o de las fuerzas armadas de nuestro país, que aún antes del golpe de estado de 1976, decide ya no tomar más prisioneros, ¿no? Entonces se empieza a repetirse. Sí, sí, el término judicial también fue muy importante porque permitió que empezaran a abrirse causas previas a 1976. Así es, así es, pero en el momento, en el momento del 74 al 76, el ejército, las fuerzas armadas, ya le comunican al gobierno nacional de la época que no iban a tomar más prisioneros, ¿no? Hay un cambio de sentido en torno al modo de actuar del dispositivo represivo desaparecido. Bueno, Catamarca es un antecedente muy claro en ese sentido. Y en segundo lugar, a nivel local, porque desde el 74 al 76, muchas de las detenciones de militantes catamarqueños y catamarqueñas en la provincia de Catamarca, que son puestos a disposición del Poder Ejecutivo Provincial, tienen relación directa con muestras de solidaridad con quienes habían sido, con los guerrilleros que habían sido capturados en las inmediaciones de la ciudad capital, de otros lugares de la provincia, luego del intento de copamiento, ¿no? Hay una cantidad importante de presos políticos y políticas catamarqueñas que puedan dar fe de eso, que su detención se debió precisamente a que se habían mostrado solidarios con quienes eran presos políticos, aun cuando no compartían sus ideales ni su militancia, ¿no? Esto también ha sido demostrado en muchos testimonios. A mí lo que me interesó desde los primeros momentos de mi investigación, cuando hablábamos en qué medida Catamarca ha ido cambiando, desplazando o modificando su perspectiva sobre la década de los 70, es precisamente cómo han cambiado los modos de referirse a los hechos de Capilla del Rosario. Por lo menos hasta el año 2003, 2002, cuando uno hablaba sobre lo ocurrido, sobre el hecho, en general los catamarqueños y catamarqueñas con las cuales yo conversaba, hablaban del intento de copamiento. Desde el 2003 en adelante, como parte también de las luchas por la memoria, que están cotidianamente en distintos espacios a nivel nacional y a nivel provincial, los significados se han ido desplazando. Hoy en día se habla de la masacre de Capilla del Rosario, ¿no? Esto no es fortuito, ¿no? Me parece que acá intervinieron una innumerable cantidad de actores y sobre todo han empezado, te decía yo en un bloque anterior, son los testimonios de las víctimas, de los represaliados, de los violentados, que empiezan a salir, ¿no? De entre las fisuras que dejan los estratos, ¿no? Las violencias lo que intentan es aplanar, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo nunca lo logran y desde el 2003 en adelante empezó a haber ruidos en torno a estos discursos hegemónicos que a nivel local nos insensibilizaron de manera colectiva sobre nuestro pasado, fueron bastante eficaces en ese sentido, en ese sentido esas narrativas. Sí, y el terrorismo, ¿no? Como sistema de instalar un terror para que la gente no hable. Y para evitar pensarnos, ¿no? Porque siempre que hablábamos de la dictadura pensábamos en clave nacional o en el afuera, pero nunca nos podíamos pensar en clave propia, en lo que aquí nos pasó y nos sigue pasando. El año pasado fue que se hizo uno de los últimos juicios por la causa Borda, y había un solo testigo, un solo testigo, un solo vecino, por la causa de esta Ponce Borda, de lo que hoy es la Casa de la Memoria, ahí desaparecieron personas. En esa cuadra, que es la primera cuadra, digamos, de la 9 de julio, pasando la Güemes, bueno, hay casas y sigue habiendo casas, y había casas. Entonces, cuando se hacen las detenciones, evidentemente los vecinos, vecinas del lugar, escucharon, vieron, pero de todo eso, una sola persona fue la que testificó en el juicio. O sea, parece que todavía hay un miedo instalado, digamos, de hablar, de decir lo que pasó, o por miedo, por no meterse en problemas, que es más o menos lo mismo, ¿no? Ocurrió en el seno de las instituciones, acá en la Ponce de Catamarca, el 83 en adelante, muchos de los entrevistados y entrevistadas me relataban el dolor, ¿no?, de estar conviviendo de manera forzada con quienes los habían delatado, ¿no? Y, de alguna manera, la Universidad Nacional de Catamarca es un caso, solo uno, es un ejemplo en ese sentido, como los funcionarios y funcionarias de la dictadura, luego continuaron durante la transición democrática, tranquilamente en sus cátedras, o cumpliendo nuevas nuevas funciones en la estructura de la Universidad Nacional de Catamarca, o en el Estado Público Provincial. ¿Tuvimos un gobernador? Claro, tuvimos gobernadores, ¿no? Tuvimos funcionarios, pero el caso más paradigmático es la justicia. Sobre la justicia no se habla, y es un tema a pensar, ¿no? Pensarlo también en clave de nuestra presencia. Desde el 55 en adelante, la justicia federal catamarqueña, la justicia provincial catamarqueña, la revolución libertadora, instaura determinados apellidos, luego de que cae el peronismo en la provincia de Catamarca, y nombra jueces a nivel federal, que si uno se pone a ver el listado de los jueces y de los funcionarios de la justicia provincial federal en la provincia de Catamarca, lo que va a encontrar es una línea directa, ¿no? Hay un árbol genealógico que nace precisamente de esta violencia. Sin embargo, sobre eso no se habla, ¿no? Se habla muy poco, se lo piensa muy poco. Cuando yo digo pensarlo, es en el sentido pleno de la palabra, no decir un juicio, no tener una verdad dogmática, ni cerrada, sino abrirlo para discutirlo, ¿no? Bueno, a mí me parece que es una cuestión a pensar, ¿no? Digo, siempre hay ganadores de este tipo de procesos, y sus ganancias sean normalizados, y los reclamos de quienes han sido derrotados, de quienes han visto sus proyectos de vida, sus proyectos colectivos, truncos o fallidos, siguen siendo materia de debate en nuestra sociedad. Sí, sí, sí. Bueno, y esto de la justicia me parece que es una gran deuda de la democracia, ¿no? Digamos, bueno, es como el cuerpo menos democrático, porque los jueces no son elegidos como los diputados, senadores locales, provinciales, nacionales, los gobernadores, los intendentes, los concejales. Digamos, ahí hay una relación directa de nosotros como ciudadanos, ejercemos votos, elegimos, después nos podemos quejar o no de qué pasó, qué se hizo o no hizo, lo que dijo que iba a hacer, pero hay una relación, digamos, como un poco más directa. En el caso de los jueces, es como si fuesen, digamos, en otro, están en otro plano, que es más inalcanzable, y me parece que, digamos, quizás en un momento fue interesante, digamos, que hubiera un poder que no estuviera tan inmiscuido en lo que sucedía, con intención, digamos, de salvaguardar, digamos, ciertos, digamos, principios. En general, digamos, se habla de lo que sucedió con el nazismo, ¿no? O sea, digamos, como los poderes parlamentarios instalan determinadas leyes y, digamos, el poder judicial que queda aparte. Digamos, creo que esa fue la intención, digamos, de darle un poco más de poder al poder judicial. Pero hoy, claramente, estamos viendo que, digamos, lo que pasa con la Corte Suprema, lo que pasa con los, incluso, los juicios de lesa, es como que está muy manipulado o está muy adherente a ciertas, digamos, líneas políticas y entonces deja de la justicia de ser, digamos, el primer criterio y pasa a ser otros criterios que están muy lejos, digamos, de la justicia. Sí, yo lo que puedo decir es que en mi investigación lo que es encontrado es precisamente eso, ¿no? La dificultad en el sistema jurídico imperante en la época, aún antes del golpe de Estado, para conseguir algún tipo de salvaguarda para quienes eran detenidos de manera arbitraria y para quienes habían cometido delitos. Digo, aun cuando uno dice, bueno, los hechos de Capicia del Rosario, por ejemplo, ¿son delitos? Son delitos. ¿Son un acto de violencia? Son un acto de violencia. ¿Deben ser juzgados? Deben ser juzgados. Sin embargo, cuando uno lee el expediente judicial de la causa, la original de Capilla del Rosario, lo que encuentra es una innumerable cantidad de falta de derechos y de garantía de quienes debían ser protegidos por el Estado, debían ser juzgados de acuerdo a las leyes vigentes en la época. Sin embargo, ni el juez federal ni los fiscales se dedicaron a hacer una instrucción justa de la causa. Quienes fueron detenidos en Capilla del Rosario en agosto de 1974, continuaron durante 10 años detenidos en un proceso sobre el cual nunca hubo una resolución final. Fueron liberados en el año 1984, en la mayoría de los casos, sin que el expediente haya sido efectivamente... Resuelto. Resuelto, ¿no? Y durante ese periodo, un periodo de 10 años, vivieron una innumerable cantidad de situaciones... Vejámenes. Vejámenes. Y también sus abogados, quienes no fueron asesinados, fueron detenidos o fueron exiliados o sufrieron situaciones terribles, ¿no? Bueno, los abogados catamarqueños, digo, son conocidos en ese sentido. Roberto Díaz, que sufrió la cárcel. Mardonio Díaz Martínez, que debió exiliarse del país. Los abogados de la causa, uno de ellos fue asesinado, el otro también, luego. Y el abogado catamarqueño, el doctor Marca, que también terminó compartiendo destino con los presos de Capilla del Rosario en distintos lugares del país, ¿no? Entonces, lo que ves acá es precisamente una justicia que es ciega ante los derechos de quienes sufren en muchísimas ocasiones y que también castiga a quienes forman parte del aparato jurídico por haberse puesto del lado de quienes debían ser protegidos y juzgados de acuerdo a las leyes de la época. Sin embargo, no lo fueron. Claro, sí, sí. Bueno, me parece que ahí marca una época, incluso, digamos, lo que fueron las... Posteriormente, al 83, digamos, las leyes de punto final, digamos, y que todo lo que se tuvo que seguir trabajando para poder volver a abrir todos estos juicios, digamos, por ahí se habla, digamos, de que se... Como si se hubiera, digamos, un reclamo de desaparecidos desde el 83 hasta hoy, y en realidad no hace tantos años que se viene trabajando en este tipo de reclamo, porque recién después de que se levantan, digamos, se derogan esas leyes desde el punto final y de amnistía, recién se pueden reiniciar, digamos, todos estos juicios y empezar a descubrir algo que, digamos, no solamente se tapó en el 83, sino que se intentó seguir tapando hasta hace algunos años nomás, ¿no? Sí, yo, mi trabajo de investigación se ayuda a construir prueba para que se pueda avanzar en algunas causas que acá en la provincia de Catamarca todavía están en marcha, o sea, habrán otras, bienaventurado sea, digo, en ese sentido. Ahora, creo que la tarea del historiador o de la historiadora no es la de construir prueba en el sentido jurídico, sino realizar otras discusiones que salgan del terreno de lo excepcional y de la construcción de prueba en carácter jurídico, como te decía hace un momento. A mí me interesa discutir otros tipos de sufrimientos y otros tipos de experiencias que la mirada de la narrativa, del hecho histórico como una cuestión excepcional no abordan generalmente. Y de eso también habla mi tesis. Habla del otro, pero también habla de eso, ¿no? Habla de una innumerable cantidad de anécdotas de carácter casi cotidiano, pueriles, podríamos decir, que sin embargo dan cuenta de los modos en los cuales el dispositivo represivo desaparecedor actuaba en la vida cotidiana de los catamarqueños y las catamarqueñas. Entonces, por eso mi intención... Es como se insertaba, ¿no? En realidad lo que estás diciendo, estos ejemplos que nombrabas de personas que perdieron su trabajo y que su padre perdió el trabajo, que su abuelo perdió el trabajo, digamos, en distintas etapas, en distintos momentos históricos de la provincia, marca, ¿no? Cómo esto no solamente fue una cosa, digamos, de desaparecida o desaparecida o de militante o militante, sino que, digamos, ingresó, digamos, en lo cotidiano de la gente de un lado o del otro, digamos, en esta que puede ser el haber perdido un trabajo, sino, y de esto también que nombraba, de las denuncias de propios compañeros o compañeros que se sentían de alguna forma que estaban haciendo algo bien, si denunciaban a tal persona porque lo vieron o les pareció, digamos, que habían hecho algo que... Sí, como en otros lugares del país, las prácticas de delación acá fueron incentivadas por el Estado autoritario, se habilitaban líneas de comunicación gratuitas y en las cuales uno no tenía que dar su nombre para denunciar a un compañero o una compañera de trabajo. Casa de brujas, sí. Había una casa de brujas que era incentivada por el Diario del Sol de Catamarca y su correlato en La Rioja. El Diario de la Unión, sin embargo, tiene, vuelvo a decir, una actitud digna en sus notas editoriales, está en contra de ese tipo de prácticas que lo único que hacían era dividir la sociedad catamarqueña en términos de lo que es el mensaje también de la moral católica que indicaba que no debía hacerse, porque también había sus diferencias, sus matices y también sus acuerdos muy fuertes con la dictadura por parte del propio Diario de la Unión. Entonces, digo, pero había ruidos, digo, y había contradicciones que es interesante mirar, interesante pensar en el pasado. Y también había, por supuesto, acuerdos muy fuertes, no solo la Iglesia, digo, la Federación Económica de Catamarca tiene una actitud continua de acompañamiento a la dictadura, también intenta parir su propio proyecto político, fortalecerlo como continuidad de la dictadura, que es el movimiento popular catamarqueño, que se pensaba a nivel local como la continuidad de la dictadura, pero en otros términos, que fracasa en lo que era el objetivo de Máxima, pero sin embargo tiene un lugar destacado en la vida política de los catamarqueños durante la década de los 80. Bueno, ahí hay que mirar nombres también, quiénes integraban dentro del movimiento popular catamarqueño y cuáles eran los lugares de poder que luego sucesivamente fueron ocupando. Jorge, pienso este trabajo desde el lugar, digamos, yo cuento con 30 años, entonces, digamos, quizá, yo no viví esto, pero quizá la tesis y desde el lugar donde está planteado, la pienso en términos también preventivos, porque de alguna manera los condimentos que se ponen de relieve desde este lugar, que no es comparativo, ni alude a la espectacularidad, sino desde lo importante, sientan las bases para que, de alguna manera, personas como yo que no hayan vivido, no hayan sabido esto en términos físicos, corporales, nos demos cuenta, empecemos a ver mejor, digamos, las expresiones de lo que está sucediendo afuera, para que de alguna manera empecemos a ver y decir, ah, mirá, pasaba esto, y en relación a hoy, ¿no? Quiero decir, quiero resaltar esto, desde esa función, desde la historia, digamos, cómo esta tesis puede llevarnos a descubrir, en términos de lo que está sucediendo, cuestiones para, digamos, abrir los ojos y empezar a notar esta clase de como de fermento, ¿no? de que lo que queremos es que esto no suceda de vuelta, ¿no? Pero, digamos, eso me parece útil, digamos, de poner el manifiesto, de resaltar, esta cuestión casi también preventiva, ¿no? Sí, me parece que, primero, estoy de acuerdo con vos, lo que hay, si uno lee el pasado, debe leerlo en esa clave, ¿no? Para prestar atención sobre lo que te ocurre ahora y para ver que hay muchas prácticas que todavía hoy nos siguen acompañando, digo, una de las más comunes, más usuales, más denunciadas, son las prácticas, los apremios ilegales por parte de la policía provincial y las prácticas de seguimiento de las distintas gestiones de la policía provincial contra los distintos tipos de militancia política según la época, ¿no? Cómo son perseguidos, cómo son atacados, la imagen del foráneo, digo, esto lo veo mucho, yo en mi trabajo de investigación como modo de aludir a quien viene desde otro lugar para poner en crisis una sociedad catamarqueña que es pretendidamente armónica, entonces, siempre el foráneo es un militante político de acuerdo al momento que viene a traer ideas extrañas a los catamarqueños y catamarqueñas y que trae problemas, entonces, por eso debe ser perseguido, eso lo veo en mi trabajo de investigación, la imagen, la figura del foráneo es una imagen que se percibe muy claramente en los discursos autoritarios de la época pero que lo trascienden, digo, todavía hoy, digo, en nuestro presente, digo, pensemos ahora, ¿no? En nuestras luchas y en nuestras contradicciones y bueno, las prácticas policiales de seguimiento en contra de las militancias políticas y un archivo ingente muy importante de... que se realiza durante la década de los 70 pero que ya tiene sus antecedentes en otros archivos de la propia policía de Catamarca aún desde los años 50 en lo cual se va haciendo un fichero que todavía en la década de los 80 seguía siendo utilizada por la policía provincial y que es descubierto de manera bastante fortuita en el año 2004, ¿no? En la dirección de investigaciones de la provincia de la policía de Catamarca. Entonces, hay prácticas que están normalizadas, naturalizadas que más allá del gobierno político de turno las instituciones tienen aceitadas, forman parte del sí que nunca es cuestionado. Por eso digo, hay que pensar estas cosas. Bueno, mi intención es que esta tesis no quede solo para una lectura de algunos, poquitos, ¿no? Dentro de la universidad es publicarla durante este año por supuesto con un formato más ágil para la lectura y que, bueno, pueda ser compartido por muchos y muchas y que pueda ser objeto de debate, de discusión, digo, una herramienta también para cuestionarla a la propia tesis, ¿no? Para discutirla. Bueno, me interesa eso. Bueno, Jorge, nos estamos yendo, así que muchísimas gracias por este encuentro, por esta charla, por estas palabras que hemos cruzado y, bueno, nos vamos, Leo, ¿sí? hasta el próximo viernes aquí en FMCACAN en 90.3, ¿sí? Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Me sentí muy cómodo. Bueno, me alegro. Gracias, Jorge. nos escuchamos el próximo viernes. ¿Qué pasó en tantos lugares en este continente? ¿Qué pasó en tantos lugares? ¿Qué pasó en tantos lugares? convencido y caudal. No fue extraña al telar, por la usina pasó, a la greda volvió, regresó de la mar. Somos 90.3 en tus parlantes, somos CACAN FM, somos una radio para pensar el desorden. Germinó con aquel resplandor maternal que la hacía panal y la hinchía de ser. Y aprendió al comprender y comprendió al pensar y pensó al militar y milito al crecer. No fue extraña al telar, por la usina pasó, a la greda volvió, regresó de la mar y a mi lado soñó. Cuando ardió la ciudad, cuando el tanque arrasó y su pueblo cayó, traicionado otra vez. La vi mucho a través de los meses actuar, trabajar, ayudar, desgarrarse los pies. No fue extraña al telar, por la usina pasó, a la greda volvió, regresó de la mar y desapareció. Y desapareció. ¡Vamos, de nuevo! Cuando ardió la ciudad, cuando el tanque arrasó y su pueblo cayó, traicionado otra vez. La vi mucho a través de los meses actuar, trabajar, ayudar, desgarrarse los pies. No fue extraña al telar, por la usina pasó, a la greda volvió, regresó de la mar y desapareció. Muchas gracias. Poppy Espatoco en los teclados. Nicolás Brizuela en la guitarra. Rubén Lobo en la percusión. Carlos Gennoni en bajo. Walter Ríos en bandoneón. Osvaldo Avena en batería.